Cualquier opinión o información transmitida, refleja el punto de vista de diferentes fuentes, más no el de este canal, se recomienda discreción del espectador. Suscríbete, y activa todas las notificaciones. Silencio y dolor. Así abandonó el loco Valdés funeraria tras despedir a su hijo. Tras la muerte de Alejandro Valdés, hijo de comediante y actor conocido como el loco Valdés, el artista no se ha mostrado ante los medios. Sin duda, la pérdida de un hijo es algo devastador, por lo que el loco Valdés ha guardado discreción en cuanto a sus sentimientos por este lamentable hecho. Esta tarde, luego de despedir a su hijo en la funeraria, el loco Valdés no quiso dar ninguna entrevista a los medios a pesar de que estos se le fueron encima. A través de un video compartido por Ventaneando, se mira que los camarógrafos y reporteros esperaron a que el loco Valdés saliera de la funeraria en su auto con la esperanza de que el comediante diera sus primeras palabras sobre su sentir tras la muerte de su hijo. No obstante, el loco Valdés no bajó los vidrios de su coche y lentamente, para no lastimar a los reporteros que se abalanzaron sobre el vehículo, salió del lugar. Luego de que fuera compartida la grabación, usuarios de redes sociales expresaron sus condolencias, pero también señalaron que les pareció una impertinencia el actuar de los periodistas del medio del espectáculo. ¡Ay no que groseros y falta de sensibilidad! Y luego las preguntas estúpidas, ¿cuál es su sentir? Pues como quieran que se sienta, feliz. ¡Pobrecito! ¡Qué tristeza! ¡Lo siento mucho! Alejandro Valdés, conocido como el Pupi, era uno de los hijos del loco Valdés que más al pendiente se encontraba de su padre, pues él se encargaba de dar detalles a los medios de la salud de progenitor. Por lo anterior, no cabe duda de que Alejandro era muy cercano a su padre, quien en estos momentos debe estar devastado y prefiere guardar silencio. Luego de que se anunciara la muerte del hijo del loco Valdés, un primo del fallecido reveló, en una entrevista para Javier Poza, que la causa de la muerte fue por un paro cardíaco que derivó de complicaciones presentadas tras una cirugía a la que fue sometido porque se le reventó un hemorroide. Te dejamos el link del video en la caja de comentarios del loco Valdés saliendo del funeral de su hijo. Suscríbete y activa la campanita para más videos.